Año a año los visitantes de distintos puntos del país y el extranjero eligen a la Araucanía como lugar preferido para disfrutar de las vacaciones de verano. Pocón, Villarrica y Licanray siguen entre las preferencias veraniegas gracias a la belleza de sus playas y las actividades asociadas, especialmente preparadas para los visitantes. ¡Ay, lindo, precioso! Muy bueno. Es precioso, bueno, ahora recién lo estamos conociendo porque ayer en Buscares, y arriendo y todo, pero es muy lindo, es precioso. Ah, precioso, precioso. Este lugar siempre es muy lindo, muy lindo para tomar descanso, para relajarse. Es estupendo, quiero decirle, es muy lindo, maravilloso todo, súper lindo. Maravilloso, maravilloso. Anduvimos también allí por allá, hermosos los lugares, pero maravilloso. Les recomiendo a cualquier persona que venga a veranear a Licanray, es maravilloso. El alcalde de Villarrica, en tanto, realiza un balance positivo de este verano 2018, que ya comienza su última quincena. Se ve muchísima gente, en primer lugar, también ha habido una situación de congestión en los accesos a Licanray, eso también está previsto, porque sabemos la cantidad de gente que a diario está llegando, una cantidad de vehículos que sobrepasa en algunos momentos peak de horario que ingresan a Villarrica y llegan a Licanray 5.000 vehículos en algunos casos diarios. Y esto ha generado congestión al interior de la localidad, pero también hemos mantenido el ordenamiento respecto a equipos que están permanentemente trabajando en aseo y en nato, limpiando las playas, manteniendo la mantención de los espacios públicos. Pero la zona lacustre no es la única alternativa veraniega que tiene la región, y así han querido destacar las diversas comunas, que durante este verano realizan una serie de festivales y fiestas costumbristas para atraer a los veraneantes. Bueno, el turismo se trata, el germen del turismo justamente se radica en actividades como esta, en donde los productos locales, las ferias costumbristas, la artesanía, los emprendedores de cada uno de los territorios pueden sacar su producción y ofrecerla al público. El siguiente paso ya es la generación de productos turísticos, el circuito, entre los tour operadores. Y en ese contexto nosotros estamos bien esperanzados de que las comunas ya han ido incorporando al turismo, en la forma de este germen que te menciono, en su despliegue estival. Tenemos muchas actividades a lo largo de todo el verano, en todas las comunas de la región, tenemos un calendario que está disponible en nuestra oficina de informaciones, así como también en nuestro sitio web. Ya sea la zona lacustre, costera o andina, la Araucanía es, sin lugar a dudas, un gran destino para vacacionar, permitiendo así además que la industria del turismo aumente y progrese, pasándolo bien y descubriendo cada día las bellezas que nuestra región tiene para ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias!